No, 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 wow, 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 record, yeah, 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 Danny Play. Tengo una gatita que me forma una perreta, que si no llego temprano se le sube la chuleta. No he llegado, ando amanecido, ya me hace perdido, me ha tirado cuatro mensajes que ahora sí te jodido. Y yo sigo encendido, cuando llega en la casa me busco un lío, por ser sobrao y andar lucido. Por ser sobrao y me escondío Sigo encendío Cuando llegue a la casa me busco un lío Por ser sobrao y andar lucío Por ser sobrao y me escondío Te quiero y si ponte lista que esta noche te tengo en mi lista Me tripea porque quiero ser artista Soy a fuego y de mí no te olvidas Llegué de nuevo a sanar tus heridas Ella sigue más respeto, no se queda Cuando se lo meto bien completo hasta adentro Me dicen la amenaza porque soy esta raza Con todas estas cartas finas diferentes razas Display en la zona reventando la consola En el bellaqueo mami no perdona Display en la zona reventando la consola En el bellaqueo mami no perdona Y yo sigo encendío Cuando llegue a la casa me busco un lío Por ser sobrao y andar lucío Por ser sobrao y me escondío Y yo sigo encendío Cuando llegue a la casa me busco un lío Por ser sobrao y andar lucío Por ser sobrao y me escondío A esa lena a todo el mundo le fascina Me imagino yo que como camina Decía mucho que era muy fina Si tu amiga te enseño Es así que patina como gelatina Dale muévete nene y no seas fiera Si tu novio se pone bruto le vamos a atacar Dale hasta abajo y no te detengas Yo soy tu dulce de menta El que siempre te tienta Mami anda envuelta en el perreo Eres una experta Si quédate media vuelta Lleva par de días Conmigo revuelta Corra por la mía Que la quieran ser mía Como aquel día Dime chulilía Una gatita que me forma una perreta Que si no llego temprano Se le sube la culeta Llegao Ando amanecido Ya me hace perdido Me ha tirado cuatro mensajes Que ahora si te hijo Y yo sigo encendío Cuando llegue a la casa Me busca un lío Por ser sobrao y andar lucío Por ser sobrao y me escondío Y yo sigo encendío Cuando llegue a la casa Me busca un lío Por ser sobrao y andar lucío Por ser sobrao y me escondío Bueno, mala mía mami Por no llegar hoy Pero cambiaron los planes Tú sabes quién soy yo El que le mete al dembow Bien a fuego Nos fuimos Quiero decirte algo La mano derecha Eli Diablo Reventando las pistas El melodioso Coming soon Ustedes me conocen ya Display la amenaza Mandando la calle Sin hablar muchos detalles Como tú lo quieras nena Mena 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 Mena